Fiesta Popular Bolivia Si quieren saber de dónde soy, se los voy a decir Si quieren saber de dónde soy, se los voy a decir Y otra leña provinciana de la provincia Oropeza Y otra leña provinciana de la provincia Oropeza Cuando llegue Santa Rosa, cantaremos, bailaremos Cuando llegue Santa Rosa, cantaremos, bailaremos Por Dios tal, la tía es hermosa, siempre canto es por ti Por Dios tal, la tía es hermosa, siempre canto es por ti Una vueltita y otra vueltita, una vueltita Ya no puede, ya no puede, ya no puede ¡A las ondas, las ondas! Mariposita, mariposita, mariposita Y el día de hoy soy casada Soy casada por esta noche, soy soltera toda la vida Soy casada por esta noche, soy soltera toda la vida Así se bailan colas, misteriositas, con amor Y los coros caros de Bolivia Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!